Ya te puedes retirar, hoy te digo la verdad Buscar a quien te ame Has herido un corazón con llamas de la traición Te pegué a mujer infame Yo no te guardo rencor, solo me quedo en dolor De verte amado Por aquel sagrado amor que te tuve con fervor Por el oro lo has cambiado Sigue vendiendo el placer, alguien lo sabe deshacer A mi déjame al olvido Que más tarde sufrirás y más luego morirás Como triste ave sin nido Yo no te guardo rencor, solo me quedo en dolor De verte amado Por aquel sagrado amor que te tuve con fervor Por el oro lo has cambiado Sigue vendiendo el placer, alguien lo sabe deshacer A mi déjame al olvido Que más tarde sufrirás y más luego morirás Como triste ave sin nido No te guardo rencor, solo me quedo en Sharon No te guardo rencor, solo me quedo en dolor Yo no te guardo rencor, solo me quedo en dolor Eso no te guardo rencor Gracias por ver el video